Bueno y pasamos ahora a otro ámbito informativo y pongan mucha atención porque la Dirección Nacional de Medicamentos emitió una nueva alerta a la población sobre la venta ilegal por internet del producto SlimX 15 miligramos que se ofrece para bajar de peso debido a los componentes químicos que posee el producto pone en riesgo la salud de los consumidores. El peligro que esto significa no solamente por el mismo principio activo que ya está demostrado que no es seguro produce además de incremento de enfermedades cardíacas también produce efectos como somnoliencia es un derivado de las anfetaminas también produce los efectos de depresión del sistema nervioso pero en adición en este caso como es un producto que no está autorizado para ser producido en ninguna parte del mundo tenemos que advertirle que la producción esta es una producción que se está haciendo de manera ilegal.